¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la semana? Bien, ¿no? Como ya habéis visto, hoy os traigo un vídeo de he ido al cine y fui a ver Operación Ankel o Los hombres de Ankel en el título original dirigida por Guy Ritchie. En principio, el director de esta película iba a ser Steven Sodenberg pero tuvieron problemitas. No llegaban a un acuerdo en cuanto al presupuesto y la productora tuvo que buscarse a otro director y dijo, pues, Guy Ritchie, perfecto. Esto ha influido bastante en la película, cosa que os contaré ahora más adelante. La película está basada en una serie de televisión que tiene el mismo argumento. Son dos espías, uno americano y uno ruso, que tienen que colaborar. Esto no sería ningún problema si no estuviéramos hablando de una época en la que los Estados Unidos y Rusia, pues, ¿qué quieres que te diga? No se llevaban muy bien, ¿sabes? Entonces, el conflicto está ahí entre esos dos espías que no se llevan muy bien y tienen que aprender a colaborar para el bien común. Como actores tenemos a Henry Cavill, el nuevo Superman, haciendo del espía americano. Tenemos a Armie Hammer haciendo del espía ruso. Habíamos visto a este actor últimamente en El llanero solitario. Para cerrar el círculo tenemos a la actriz Alicia Vikander, que, cuidadito con esta actriz, porque tiene muchísimo potencial y está haciendo unos trabajos increíbles. También la hemos podido ver en Ex Machina haciendo de robot. Si no habéis visto esta película, por favor, tenéis que verla, porque es impresionante y esta chica trabaja muy bien. Y aquí en Operación Angel también lo hace genial. Es una de estas chicas que es que se ve a la lengua que va a tener una carrera muy, muy larga. Además, próximamente vamos a poder verla en una película muy interesante, que va a ser La chica danesa, que seguramente tampoco tendremos que perdernosla. Tenemos a estos tres actorazos, que lo hacen bastante bien, bajo la dirección de Guy Ritchie, en una película que, os puedo decir que está bastante guiñen. Además, puedo apuntar que solo éramos dos personas en la sala. Eso, por un lado, da mucho gustazo tener una película y una sala entera para uno mismo y ver una película tranquilamente. Por otro lado, me da mucha penita, porque creo que es una película que merece la pena y prácticamente nadie ha ido a verla o este verano ha pasado muy desapercibida. Así que también os la recomiendo, que la veáis como queráis, cuando queráis, pero creo que es una buena película. Lo que quería comentaros de la dirección de Guy Ritchie es que, claro, como el proyecto ya estaba muy avanzado y estaban a punto de rodar y se quedaron sin director, pues la historia, el guión y todo estaba más o menos encabezado. Entonces, el estilo al que nos tiene acostumbrados el tío Ritchie es un director al que me gusta mucho ir a ver sus películas porque es súper divertido. Tenemos un clásico tan grande como Snatch, Cerdos y Diamantes y las últimas entregas de Sherlock que me parecen brutales con Robert Downey Jr. Y es que el estilo de este director es súper divertido porque aparte de que viene del mundo de los videoclips, pues tiene una forma de montar y una forma de rodar muy dinámica y también la música tiene mucha importancia en sus películas, con lo cual es un director muy dinámico y muy divertido. Y luego tiene un sentido del humor muy visual, más visual que en el diálogo, digamos. Expresa su sentido del humor a través de la puesta en escena y eso mola muchísimo. Como la película ya estaba encaminada, prácticamente hecha, pues el estilo de Guy Ritchie en esta película no está tan presente. Es algo que me decepcionó, pero bueno, aún así se sigue notando que es de Guy Ritchie. Hacía ya mucho tiempo que no le veíamos haciendo una película y ya tocaba. Ya tocaba y esto la verdad es que está bastante bien. Es una buena película de espías. Puedo intuir que hagan segunda parte, pero claro, la estrenaron en pleno agosto aquí en España y prácticamente ha pasado desapercibida. No estoy muy segura de cuánto ha recaudado, pero poquito ha debido ser. Y la verdad es que da bastante pena, pero bueno. La verdad es que el casting es impresionante. Creo que está muy muy bien. Incluso sale Hugh Grant, o sea, ¿qué más podemos pedir? El pobre Hugh Grant que andaba por ahí perdido. Creo que es una buena película de espías, que es entretenida. Echaba de menos el humor Guy Ritchie. Y en esta película lo hay, solo que no tan agudizado como por ejemplo en las películas de Sherlock. O como en Snatchy, que es su Bidrán Gula. Esa fue mi experiencia, de verdad que os recomiendo esa película. Os recomiendo también que echéis un ojo a Alicia Vikander porque está haciendo unos peliculones impresionantes. Y la chica danesa puede ser un pelotazo. Y creo que lo va a ser. Puedo adelantaros que mañana voy a ir a ver Everest, así que el jueves vais a tener vídeo de crítica de Everest porque se estrena el viernes, que tiene bastante buena pinta. Si no me equivoco creo que la voy a ver en 3D, así que ya os contaré qué tal la experiencia. No hay mucho más que decir, quiero animaros para que sigáis con muchas fuerzas esta semana. Nos vamos a ver el jueves con el vídeo de Everest, que lo paséis muy bien y que disfrutéis del tiempo. ¡Chao!